Hola muy buenas, esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con las novedades de Clash Game Editorial. Cuatro nuevos títulos se unen a su catálogo, una editorial bastante reciente que contaba con tres títulos ya en su catálogo. Diez Ladrones, Maestras de la Pintura y el Escondite y al que se unen cuatro nuevos títulos para distintas edades. Primero de ellos, Galletas. A partir de cuatro años, de dos a cinco jugadores y compartidas de unos diez minutos de duración. Segundo de ellos, Rimando Ando. A partir de seis años, de dos a cinco jugadores y compartidas de unos quince minutos de duración. Tercero de ellos, Ecosistemas. Este juego también a partir de seis años, de dos a cuatro jugadores y compartidas también de unos quince minutos de duración. Y por último, Granja. Operación Granja. Un juego de cálculo matemático también a partir de seis años y de dos a cuatro jugadores y compartidas de unos veinte minutos de duración. La diferencia que tenemos en Operación Granja es que cuenta con un modo para partir de seis años y con otro a partir de siete, ocho años. Dos modos de juego. Un Roll and Ride para niños. Si queréis conocer estos nuevos títulos de Clans Game Editorial, pues... ¡Quedaros! Cuatro incorporaciones de golpe a esta editorial de Clans Game con cuatro juegos bastante distintos entre sí. Como ya os adelantaba en el título, tenemos por aquí un Roll and Ride. Ecosistemas es un juego que vendría a ser como una colección de sed, pero con una parte de azar, o tentar a la suerte, dependiendo de la carta que eches. Tiene ahí como una de varias mecánicas. Yo tengo que decir que me ha gustado mucho este ecosistema, el planteamiento y el enfoque que se le puede dar al juego en cuanto a aprendizaje. Rimando Ando, un juego pequeño, muy portátil, que nos presenta cinco formas diferentes de jugar. Creo que una propuesta muy interesante. Y Galletas, el juego que está pensado para los más peques, también incluye dos o tres modos de juego, depende de cómo lo mires. Podríamos jugar un modo difícil, un modo complicado o un modo en el que mezclaramos ambas cartas. Un juego muy bien pensado para los peques, en el que van a trabajar la lógica y con unas piezas que me parecen una auténtica pasada. Vamos a cambiar de cámara. Voy a poner la cámara cenital, abro uno a uno, os explico en pequeñas pinceladas cómo se juega cada uno de ellos y después os cuento conclusiones finales sobre todas estas novedades. Así que, ¡cambio de cámara! Bueno, pues aquí tenemos las cuatro novedades. Vamos a ver cada una de ellas, unas pequeñas pinceladas para que sepáis de qué va. Aquí tenemos galletas. Zampa, ¿qué te zampa? En el juego nos vamos a encontrar estas figuras de madera, que son alimentos y tendremos los distintos alimentos. Después tenemos un mazo de cartas en el que vamos a poder distinguir cartas en las que vemos un alimento que no tiene ningún tipo de símbolo. Otras cartas que por la parte de atrás pone galletas, que son los monstruos, serán los personajes que va a tener cada uno de los jugadores. Estos son los monstruos. Y luego vamos a tener otras cartas que, como veis, vamos a distinguir porque tienen unas estrellas. Las cartas que tienen una estrella son las de nivel más complicado. Las que no tienen nada son las básicas y las que tienen la estrella son las de nivel más complicado. El juego lo vamos a poder jugar en nivel básico, en nivel complicado o haciendo mezcla de todas las cartas. El juego trae un modo de juego base, un modo de juego normal y a mayores añade otro modo de juego diseñado por Manu Sánchez, que nos da más opciones para poder utilizar el juego. Da igual que juguemos en el modo básico que en el modo complicado. Cogemos las cartas, tendremos que sacar tres cartas simplemente y ponerlas así. Vamos a colocar los alimentos alrededor y a partir de aquí es un juego de velocidad. Cada jugador va a tener un monstruo y el objetivo es alimentar a estos monstruos, darles la merienda de manera saludable. Esta carta que queda boca arriba nos va a indicar desde qué alimento empezamos, en este caso la leche. Y visualmente, sin tocar, tenemos que seguir el sendero y decir vamos al sándwich. Entonces, si aquí termina en el sándwich, en esta empieza en el sándwich. Seguimos y termina en galleta. Aquí empieza en galleta. Seguimos la galleta y acaba en plátano. El primer jugador que coja el plátano se va a llevar esta carta, que será un punto. Y sacaremos una nueva carta, así hasta que lleguemos al número de puntos que hayamos establecido. Este es el nivel fácil. Esta, si os dais cuenta, los laberintos son bastante más complicados de seguir. Sería el nivel difícil. Y luego, como os decía, tiene otro modo de juego en el que lo que vamos a hacer es poner las fichas aquí. En lugar de sacar tres, lo que vamos a sacar son cuatro y cuatro, ocho cartas. Las colocamos así y sin mirar sacamos dos alimentos. Y vamos a tratar de buscar si en alguna carta existe la combinación de estos dos alimentos. Un plátano que vaya una galleta. Por ejemplo, en esta carta nos encontramos esa combinación. El primer jugador que la coja se la va a llevar y representa un punto. Puede darse que haya varias cartas. Mirad, en esta hay una y aquí hay otra. Entonces, un mismo jugador puede coger las dos cartas y llevarse dos puntos o que sean dos jugadores. Entonces, bueno, pues se llevarán un punto cada uno. Si no hubiera ninguna que represente esa combinación, hay que coger uno de los alimentos para indicar que no hay ninguna. Bueno, son dos formas o dos variables de poder jugar con estas cartas. Una en un nivel más sencillo y otra en un nivel más complicado. Con niños pequeños, al principio, pues mi recomendación que os sentéis con ellos y los primeros turnos los hagáis para que asimilen qué es lo que tienen que hacer y aprendan a verlo sin necesidad del dedo. Por ejemplo, el tema de los laberintos es algo que hacen mucho a nivel curricular en infantil. Ellos mismos dibujan laberintos, tienen que sacar de un sitio a otro, pero les cuesta solamente a nivel visual. Tienden a ir con el dedo. Entonces, bueno, pues se puede primero jugar con ellos sin que utilicen el dedo a que localicen o a que vean dónde acaba. Y una vez que lo dominen, pues ya podemos darle la opción de empezar a competir. Y este sería galletas, que es el que está destinado a más pequeñitos y se puede jugar a partir de cuatro años, de dos a cinco jugadores y con partidas de diez minutos. Creo que es bastante versátil, tiene distintos modos y va muy bien para introducir temas de alimentación, alimentación saludable, para enfocar todo ese tema con los más pequeños. Siguiente, Rimando Ando. Este juego incluye cinco modos distintos de juego. Como veis, es un juego que es muy completo. A partir de seis años, de dos a cinco jugadores y con partidas de unos quince minutitos. Es un juego que a la hora de trabajar la lectoescritura y a nivel curricular tiene muchísimas posibilidades. Vamos a tener dos tipos de cartas. Por un lado tenemos estas cartas de Rimando, en las que nos vamos a encontrar unas cartas numéricas. Y por otro lado tenemos estas otras cartas que son cartas de letras, A, E, I, O, U. Estas cartas a mí me parecen súper versátiles. Nos da para poder hacer un montón de modos de juego. Aparte de los cinco modos que presenta el juego, con estas cartas yo creo que se pueden hacer muchísimas cosas. Y aunque es a partir de seis años, nosotros hemos hecho modos de poder jugar, incluso con los más peques, utilizando estas cartas. Creo que te dan mucha versatilidad. Porque estos son vocales y son números bastante pequeños que controlan los niños. En el modo más normal o en el primer modo que nos propone el juego, lo que vamos a hacer es simplemente barajar las cartas y sacar cuatro cartas. No utilizamos esas cartas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entre todos los objetos que nos vamos a encontrar en las cartas? Encontrar dos o más objetos que rimen entre sí. Por ejemplo, gato y silbato. Si yo encuentro esta rima, voy a ganar estas cartas. El objetivo, en principio, nos propone que es hasta diez cartas. Esa es una de las maneras. Pero luego podemos trabajar por secuencia, colocando todas las cartas boca arriba. Cada jugador recibe una carta. Y cuando empieza el juego, damos la vuelta a nuestra carta. Miramos el color que tenemos. En este caso, yo sería rojo. El rojo es gato. Bueno, pues entre las cartas yo tengo que encontrar una carta que rime con gato. Bueno, plato. Al final no dejan de ser imágenes y son interpretaciones. Como cojo esta, que es gato, y me rima con plato, tengo que mirar. Y aquí me dice que, bueno, pues es multicolor. Pero bueno, pues tengo que encontrar otra. Luego tengo que ir enlazándolas y crear una secuencia de cinco cartas. Si en la siguiente, por ejemplo, es verde, bueno, pues en la siguiente que tengo que encontrar es algo que me rime con ventana o con paisaje. Depende cómo interprete la imagen. En otra de las opciones, pues lo que vamos a jugar es por colores. Entonces lo que hacemos es dar la vuelta a la carta y cuando damos la vuelta nos queda aquí un color, el verde. Entonces aquí tengo una casa. Tengo que decir una palabra que rime con casa. Puede ser verde, puede ser azul, podría ser roja o podría ser multicolor, que vale con tres, con cualquiera. También podría ser amarillo, que si es amarillo puede que haya una letra, con lo que tengo que decir una palabra que empiece por esa letra. O también puede ser un número. Tengo que decir una palabra que contenga ese número de sílabas. Trae muchísimas posibilidades de juego y ya os digo que además creo que es un juego en el que se pueden inventar muchas más posibilidades. Podemos jugar nosotros solos, por ejemplo, pues con las cartas dando la vuelta para trabajar las sílabas. Puedes poner cuatro cartas, dar la vuelta a una y decir, bueno, pues hay que encontrar una palabra de los objetos que tenga aquí que tenga tres sílabas o que tenga dos sílabas. Podemos trabajar con los más peques con las letras, encontrar una palabra que contenga la letra O, encontrar una palabra que contenga la U. Cuando hayan salido las cuatro se vuelven a barajar, lo podemos jugar a cinco cartas, a cuatro cartas. Tienen muchísimas posibilidades. El concepto, pues ya os digo, el concepto es sobre todo trabajar las rimas. En seis años a veces a nivel curricular todavía no han trabajado las rimas y les cuesta un poco, pero en el momento que lo entienden creo que es bastante versátil y es un juego con muchísimas posibilidades. Ya os digo, trae cinco modos de juego totalmente explicados y para poder jugar con distintas variantes, juegos de velocidad, juegos en los que vas jugando simplemente al turno. Tienes cuatro cartas y tu objetivo es intentar ser el primero en deshacerte y juegas por turno. Si no tienes cartas tienes que robar para poner. Entonces, bueno, tiene muchas posibilidades. Ecosistemas. También unos seis años de dos a cuatro jugadores y quince minutitos. Trabajamos cadena alimentaria y los ecosistemas, trabajando el ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. Las instrucciones me han parecido de este juego muy destacables y creo que el juego está muy bien estructurado. Te explica todo lo que trae y luego a cada tipo de animal le han querido dar un color representando un poco las... Además, pues si dijéramos el tipo de alimentación, los que van en color verde son herbívoros, el marrón representa los vegetales, por ejemplo, como es este. Los que van en amarillo, los animales que van en amarillo serían insectívoros u otros. Los que van en naranja son los que son omnívoros y los que van en color rojo son los que son carnívoros. Tenemos por este lado la representación de las cartas del medio terrestre, del ecosistema terrestre y por este lado tenemos la representación del medio acuático. Cuando vamos a iniciar la partida elegimos si queremos jugar por el medio terrestre o por el medio acuático. Eso queda a nuestra libre elección, que vamos a barajar las cartas y vamos a jugar hasta que se acabe el mazo. ¿Cuál es el objetivo? Ser los jugadores que hayan conseguido más cartas, que tengan más cadenas alimentarias y por tanto tendrán más cartas. Barajamos las cartas y cada participante recibe siete cartas. A cada participante le vamos a dar siete cartas al azar. Simplemente barajamos, se entregarían por el lado de que no estemos jugando, tres, cuatro, cinco, seis y siete, por ejemplo. Y este pues otra siete, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Esto se entregaría boca abajo y al lado dejamos el mazo de cartas. Yo lo pongo boca arriba para que podáis ver. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues en nuestro turno va a ser muy, 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 muy fácil. Tenemos dos opciones. Podemos o bien jugar una carta o bien pasar. Son las dos opciones que tenemos. Si jugamos una carta, la echamos. Y yo ahora puedo jugar una carta que sea del mismo tipo o una carta que se alimente de este tipo. Por ejemplo, ese jugador ha echado las verduras. Bueno, pues yo he hecho este pajarito porque esas verduras están dentro de su cadena alimentaria. Ahora, este jugador podría echar otro pajarito o podría echar un animal que se alimente de ese pajarito que pertenezca a esa cadena alimentaria. Bueno, pues juega este animal. Bueno, pues yo ahora, por ejemplo, puedo jugar este otro animal y él también podría jugar ese animal porque podemos jugar el mismo animal que pertenece en el mismo escalofón o un animal que se alimente de él. Ahora, este jugador, pues si le toca a él y no tiene opción de echar ninguno, tendría que pasar. Si tenía opción, pues yo voy a jugar esta carta. Si este ya había pasado y yo soy el último en jugar una carta, pues yo me voy a llevar esta cadena alimentaria. Y así vamos a seguir jugando hasta que uno de los dos jugadores se quede sin cartas. En el momento que un jugador se quede sin cartas, suponemos que este se ha quedado y a este le quedan, pues tiene dos, cuatro, cinco. Él recibe dos cartas para llegar a tener siete y el otro jugador vuelve a recibir hasta tener siete cartas. Y volvemos a empezar. Seguimos jugando hasta que se acabe el mazo. Al final, cuando se termine el mazo, pues vamos a mirar quién es el que consiguió más cadenas y se ha llevado más cartas y ese sería el ganador de ecosistemas. Aquí estamos jugando por el medio terrestre, pero ya os digo que se puede jugar con el medio acuático y el juego funciona exactamente igual. Muy destacable la iconografía, que creo que se entiende muy, muy bien, y las ilustraciones. A mí me gustan bastante. Sin ser imágenes realistas, reales, que a mí me suelen gustar las imágenes reales, creo que están muy bien hechas y no son demasiado fantasiosas, lo cual creo que está bien y hace una representación bastante real. ¿Cuál es lo que menos te puede cuadrar? Bueno, pues a nivel de tamaño, por ejemplo, ver una araña que sea tan grande como un ratón. Pero creo que las imágenes y las ilustraciones son muy buenas y la iconografía es muy clara y el tema de los colores creo que está muy bien diseñado para los más peques y para que interpreten un poco el tema ese de la cadena alimentaria. Creo que es una opción y un juego muy, muy chulo. A nivel curricular me parece fascinante. Y el último de ellos, que creo que es uno de los que más interés ha suscitado cuando lo he enseñado por otras redes. Bueno, recordad también que tenemos el grupo en Telegram, que solemos dejar por ahí abajo el enlace y tal, y os ha llamado mucho la atención y es de los que más interés y preguntas ha suscitado. Estos son los tableros individuales que van a utilizar los jugadores. El juego cuenta con dos, que serían tres formas de jugar. Un modo básico, que lo que jugamos son sumas y restas. Un modo avanzado, que le introducimos las multiplicaciones. Este es el modo básico, sumas y restas. Este sería el modo avanzado con el que vamos a trabajar la multiplicación. Pero además, dentro del modo avanzado, o del modo más complicado en el que se trabaja la multiplicación, aquí cuenta con otro modo, que es el modo avanzado. Que además añade otros cinco objetos con otras cinco acciones diferentes. El juego tiene los tableros, viene con dos dados también de nueve caras y los rotuladores. Y luego también trae estas cartas de ayuda que se utilizan en el modo avanzado. En el modo más sencillo, como os digo, vamos a jugar por este lado. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues el objetivo, como veis, os he dicho que solo se utiliza de la mitad del tablero hacia arriba. Tenemos granjeros, cuatro animales, el huerto, el establo y el tractor. El objetivo es ser los primeros en poder comprar o tener todos los elementos de la granja. ¿Cómo los vamos a comprar? Con dinero solamente. Lo que vamos a obtener aquí es dinero y los vamos a comprar con dinero. Aquí tenemos los costes, el tractor nos vale una moneda, los animales nos van en dos, el huerto también nos vale dos, los granjeros nos valen tres y el establo nos vale cuatro. Trabajamos sumas y restas de manera continua. Tiramos los dos dados y hacemos la suma de estos dos dados, en este caso es un 6 y un 1, con lo cual tengo o un 7 o la resta. O como es un 6 y un 1, tengo o un 7 o un 5. Siempre es la misma operación. Sumamos y restamos los dados. Y podemos utilizar o el valor de la suma, que sería un 7, o el valor de la resta, que en este caso sería un 5, el que nosotros queramos. ¿Cómo lo vamos a usar? Bueno, pues vamos a hacer un fragmento de valla, partiendo del número que nos ha salido hacia donde nosotros queramos. En este caso, por ejemplo, si yo lo hago aquí, que no tiene línea por aquí, esta moneda me queda aprisionada. Pero si, imaginar que hubiera salido el mismo 7, si yo lo hago aquí, en el momento que cerco con dos vallas unas monedas, consigo esas monedas. Entonces, lo que vamos a hacer con nuestros resultados es ir intentando coger monedas. Yo, por ejemplo, tengo aquí este 7, hago así y me llevo esa moneda. Esa moneda la voy a tachar en mi tablero. Y esas monedas las voy a utilizar para comprar estos elementos. Solo puedo comprar un elemento en cada turno. No me sirve de nada que acumule todos los cerditos llenos de monedas y luego intente comprar 2, 4, 6, 8 y me quiera gastar 8 de golpe. No, en cada turno voy a poder comprar un elemento. He conseguido una moneda, puedo comprar un elemento. Si quiero, puedo comprar el tractor porque tengo una moneda y puedo pagarlo. Entonces, borro la moneda que he conseguido y me queda libre. Cuando consigamos, además, si esto está así y me sale, por ejemplo, aquí me hubiera salido un 5, 5 más 1 puedo usar un 6 o 5 menos 1 podría usar un 4. Vale, yo uso un 6, con lo cual consigo esa moneda que la dejo aprisionada, me la apunto y quedo el establo cerrado en el círculo. Si no lo tengo, me lo puedo apuntar y si ya lo tengo, consigo su coste en monedas. En este caso, conseguiría 4 monedas. Entonces, bueno, cerrando triángulos, quedando cercados los triángulos, consigo el objeto que hay dentro. Si no lo tengo, me lo puedo apuntar gratis y si lo tengo, consigo lo que costaría en monedas, que me los apunto. Entonces, ahora es mi turno. Pues yo aquí ahora tengo 5 monedas. Puedo decidir que compro los niños, que los niños me valen 3. Y voy a comprar también el huerto. No, no puedo. Solo puedo comprar un elemento por turno. Entonces, decido qué es lo que quiero comprar. Bueno, pues voy a comprar el huerto. Me gasto 2 monedas y compro el huerto, que lo apunto. Así iríamos jugando hasta que uno de los jugadores consiga, pues, tener tachados todas las casillas. Y ese sería el modo de sumas y restas. ¿Que en lugar de en sumas y restas queremos jugar a multiplicar? Bueno, pues la operación es bastante parecida. Lanzamos los dos dados y nos dan dos resultados. Hacemos la multiplicación. En este caso, 4 por 2 son 8. Bueno, pues yo voy a crear una valla. ¿Dónde? Pues donde me interese. Aquí, por ejemplo, tenemos dos 8. Pues yo puedo hacer una valla donde a mí me interese. Si la hago aquí, voy a obtener el recurso de aquí, que es una moneda. Si la hago aquí, voy a obtener el recurso de aquí, que es el alimento. Bueno, pues yo la hago ahí y obtengo el alimento. Ahora ya vamos a usar esta parte de abajo. Aquí voy a obtener y voy a apuntar la madera, el metal, el alimento, el agua y la paja. Bueno, pues lo que vaya consiguiendo me lo iré apuntando aquí. Y aquí tengo los costes de lo que me va a costar conseguir cada cosa. Bueno, pues dos de agua, dos de alimento, más dos de agua, más una de la paja. Ahí voy a tener los costes de los que no me cuesta cada cosa. Además, podremos comprar recursos en el mercado. Comerciar, adquirir un elemento, pues solamente se podrá hacer igual una vez por turno. Y podremos cambiar dos recursos por uno que necesitemos. O intercambiar recursos entre nosotros. Y luego a mayores tenemos estos elementos que están aquí. No sé si llegaréis a verlo, pero bueno, que están aquí. Que es el huevo, el rastrillo, el dado con interrogación, la cuerda y el hacha. Que son las que yo os decía que son para el modo avanzado. Son acciones adicionales que conseguiremos al marcar las casillas. Veis que están por ahí dibujadas en el tablero. Y eso nos va a dar acciones adicionales. Una valla extra, un turno extra. El dado con interrogación lo vamos a guardar para utilizarlo cuando quieras cambiar el valor de uno de los dados. Si encuentras el rastrillo, lo marcas en la zona de rastrillos y obtienes una moneda cuando hayas conseguido los rastrillos necesarios. Bueno, pues como os digo, nos van a dar más opciones de juego y complican un poquito el sistema de juego. Como ocurría un poco en el anterior, nosotros vamos a ir jugando, vamos a ir haciendo vallas y cuando cerquemos también un elemento, vamos a conseguir ese elemento. Y si lo tenemos, conseguimos una moneda. Cogemos, tachamos en las huchas, en los cerditos una moneda y conseguiremos una moneda. Entonces, bueno, trabajas mucho la multiplicación de una manera bastante atractiva y bastante divertida. Y siempre, pues también con un poco de estrategia, intentando cercar distintos elementos, que no sea el otro jugador el que se pueda beneficiar de esos cercados de elementos y llevártelos tú. Trabajamos todas las tablas del 1 al 9, al ser dos dados que van numerados hasta el 9, pues puede ser cualquier resultado, con lo cual trabajamos todas las tablas. La única condición que tiene es que cuando salga un número multiplicado por cero, pues volvemos a lanzar. Es lo que tiene. Creo que una propuesta bastante interesante, que se adapta a distintas edades, tanto para los más peques con las sumas y los restas, teniendo en cuenta que las sumas pueden llegar hasta 18, que sería 9 más 9. Se adapta muy bien para los más peques y una manera fascinante de trabajar las tablas y la multiplicación y hacer muchísimo cálculo. Me parecen dos formas de jugar entretenidas para ambas edades. Y nada más, estas son las cuatro novedades que nos han llegado por parte de Class Game Editorial. Ahora, cambiamos de cámara y os cuento un poquito las conclusiones finales sobre estos cuatro juegos. Bueno, no sé qué os habrán parecido a vosotros. Creo que son verdaderas joyas en cuanto a juegos pensados para peques. Juegos de reglas fáciles, rápidas, que puedes abrir y en 5 o 10 minutos vas a estar jugando. Y creo que con bastante atractivo para los peques. Me parece que Class Game está haciendo un trabajo brutal. Yo creo que los títulos anteriores no los teníamos por YouTube. Había hecho cosas de ellos de manera individual por otras redes. Si os apetece que os hable de ellos, pues dejármelo por aquí abajo. Pero yo creo que está haciendo un trabajo muy bueno. Todos los juegos con un carácter educativo. Este Roll and Ride me parece oro puro para trabajar tanto el cálculo con los más pequeñitos en cuanto a sumas y restas. O para trabajar con niños un poquito más mayores y meter la multiplicación. Con esos dos modos de juego que trae, hacen que sea un juego súper completo. Y no hay mucho Roll and Ride para niños. No es una mecánica que sea fácil de implementar en niños y que el juego realmente sea jugado por niños. Creo que está muy bien pensado para esos peques de 6 años que suman y restan. Y hay que darles tiempo que ellos hagan las operaciones, que ellos busquen y van a desarrollar una habilidad brutal. Rimando lo estamos tirando mucho de él para llevar en el bolso. La partida es rápida, el juego es sencillo. De primeras puede que con los más peques, aunque pone a partir de 6 años, como si no han trabajado todavía las rimas a nivel curricular puede que les cueste un poquito, pero tiene al final tantas variedades, tantas formas de juego y las que te puedes inventar porque tiene muchísimas posibilidades con las cartas, que creo que es una joya. Ecosistemas me parece que es un trabajo brutal. Esos dos modos y formas que hay de jugar o por el lado de fauna o por el lado del ecosistema terrestre o el ecosistema acuático, creo que es una maravilla. Yo, a pesar de que este Roll and Grind me flipa, creo que a nivel curricular este juego me ha fascinado para trabajar las cadenas alimentarias, los animales, le puedes dar muchos usos, hablar de tipo de animal, carnívoro, herbívoro, o sea, puede ser la puerta de entrada a un montón de temas educativos, me ha parecido fascinante. Y el arte, en cuanto a arte, ilustraciones, iconografía, me parece un trabajo de 10. Y este Galletas, que es el que está pensado para los más peques, creo que los componentes son muy tops. Me parece ideal para jugar con ellos o, en mi caso, para que jueguen los dos peques juntos, sobre todo porque compiten en igualdad. Este no es un juego que yo recomendaría para hermanos de distintas edades, porque si no, el mayor, lo más probable es que funda al pequeño y le lleve a la frustración. Pero sí que creo que es un juego que, para trabajar en aula o para llevar con niños de mismas edades, creo que está muy bien. Trabajas de una manera muy brutal la lógica y luego aprenden no solo algo que hacen mucho, porque tienen muchos ejercicios a nivel curricular, en los que tienen que seguir el laberinto o aquí hay un personaje y tienen que llevarlo hasta la parte del final. Aprenden a hacerlo sin necesidad de usar el dedo o usando simplemente la vista. Y luego, la capacidad de termino en plátano, empiezo en plátano, sigo, termino en sandwich, empiezo en sandwich y esto me lleva al vaso de leche. Todo ese pensamiento creo que es súper interesante el trabajarlo y trabajar con ellos esa lógica. Luego, además, nos ofrece ese otro modo de juego alternativo que ha desarrollado Manu, que también me parece muy bueno y hace que el juego sea más completo. Y creo que es una propuesta interesante. De primeras, con los peques, si veis que le cuesta, podéis utilizarlo cooperativamente, no tenéis que jugar competitivamente. Sentaros con ellos y dejar que hagan ese proceso, aunque tarden más, y que vayan desarrollando la lógica y se familiaricen con los componentes. Una vez que lo tengan asimilado, que sepan cómo funciona y que lo manejen, empezar a jugar en el modo más sencillo y de ahí introducir o alguna carta difícil o pasar al modo difícil. No es necesario de primeras, sobre todo si lo jugáis con pequeñitos, con cuatro o tres casi para cuatro, que de primeras sepan jugar. Entonces, es mejor que se familiaricen, jugar varias rondas o varias partidas, como si fuera un cooperativo en el que lo que trabajáis es la lógica. Y una vez que estén sueltos, hayáis jugado suficientes rondas y sepan hacer esa discriminación, sería cuando empezaría yo a dejarles por ellos solos a que hagan ese pensamiento. Cuatro propuestas creo que muy interesantes y que pueden dar mucho juego, nunca mejor dicho. Y poquito más. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda, espero que os guste. Encantada de poderos traer estas novedades tan interesantes de Class Game Editorial. Bueno, y poquito más que deciros. Si os ha gustado y os ha sido de ayuda, ya sabéis que por aquí podéis suscribiros, dar al like, comentar y todas esas cositas. Contadme cuál es vuestro favorito de estos cuatro. Y un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!